Bueno gente, ¿cómo están? Soy Robertson. Aterrizaste en otro planeta, un podcast de Green Bizantino con entrevistas, columnas y crónicas. Un espacio en el que la curiosidad es tu aliada. Acompáñanos en este viaje por la naturaleza, la biodiversidad y el ambiente. El día de hoy tenemos el placer de tener a un coterráneo, a un con nacional, al señor músico Nano Stern, Fernando. Muy contento de tenerlo acá. Ustedes saben, yo siempre he dicho que soy una persona que no soy muy versada en la música, lamentablemente, pero sí tengo esa cuestión de que me gusta cuando la gente expresa a través de lo que hace, a través del arte. Y creo que es una de las cosas que vamos a conversar el día de hoy. Así que sin más, si está por ahí... Fernando, ¿cómo estás? Hola. Nano Stern, gente, damas y caballeros, aplausos espontáneos del público. Tenemos aplausos, Nano. Tenemos aplausos. ¿Por ahí están? ¿Sí? Dejale. Bueno, te digo al tiro. ¿Fernando o Nano? Nano, Nano. Fernando no me dice. Mi madre cuando se moja. Mi madre. Bueno, un gusto saludarte. Roberto aquí para acompañarte el día de hoy en todo lo que venga a continuación. Y bueno, este otro planeta, un espacio que nosotros tenemos para conversar acerca de temáticas verdes del medio ambiente, variedades de noticias, tenemos columnistas que vienen a conversar y por lo general también algún ilustre o invitado o invitada para conversar acerca de lo que tiene que ver con el medio ambiente, la música, el arte. Entonces, bueno, hemos tenido de todo, la verdad. Un programa de variedad. Nano, te quería preguntar, ¿cómo estáis? Lo escuchaba a Trafán Malina hablando de los calzones rotos. Yo vengo llegando de pasear a mi perrita. Está ahí, acompañándome. A ver. ¿Cómo se llama? Quina, se llama. Quina. Y la cosa es que siempre paso por un almacén de la esquina y compro lo que falte para la casa y venden unos calzones rotos increíbles que hace un vecino aquí de mi barrio, sí. ¡Oh, qué espectacular! Pasa el dato, porque la verdad es que cuesta encontrar calzones rotos así como a la pasada. No, así hay que tener que venir. ¡Ja, ja, buenísimo! Y por esa dulce introducción. ¡Ja, ja, buenísimo! Oye, Nano, y así como empezar cronológicamente, porque una de las cosas que le preguntamos a todas las personas que vienen es que, bueno, como tenemos una audiencia un poco más juvenil, de repente las inquietudes son ¿qué hago con mi vida? En el fondo, ¿qué hago con mi vida? ¿qué hago? ¿qué estudio? ¿qué hago? ¿qué se viene para el futuro? Entonces, como pregunta es, ¿cuándo te hizo clic? O sea, ¿cuándo supiste que la música comulgaba muy bien con tu alma? Tuve mucha suerte, porque fue antes de que yo me hiciera la pregunta. Muy chiquitito, en serio, muy chiquitito. A los tres años empecé a tocar, sí, empecé a tocar, a estudiar violín yo, antes de cumplir los cuatro años, justo antes. Y a esa edad uno como que no tiene mucho esa preocupación de qué voy a hacer cuando grabo. Y cuando la tienes se solucionan respuestas del tipo bombero, astronauta, no sé cosas. Pero cuando ya me lo empecé a preguntar un poco más en serio, tenía tan claro que la música era el camino, que era lo que yo tenía que hacer. Y no me arrepiento ni un segundo, la verdad, de este camino. De hecho, al revés, me falta vida, ¿no? Para poder explorar más cosas dentro de lo que a mí me gusta hacer. Hay tanto por aprender, tantas cosas que hacer. Es tan fascinante. Y es poco el tiempo, al final. Hay que aprovecharlo. La otra vez hablaba con un amigo mío, enólogo, se diga a hacer vino. Y me decía, es fuerte igual, porque un enólogo empieza a trabajar, no sé, como asistente a los 20 y largos años. Y lo más común es que un enólogo tenga a su cargo una viña de verdad desde, no sé, por los 35 años. Y termina y se retire a los 70 años, ya se jubila. Y son entonces 35 veces que se puede hacer esto que estamos haciendo. Y yo me quedé pensando, claro, con los músicos, como funcionamos también por temporada y las giras y todo, pareciera que la vida es tan inmensa cuando uno está empezando, pero al final no es tanto tiempo. Son, no sé, o sea, si vamos a hacer una gira este año, serán 40, a todas rajas, 50 veces en la vida que podemos hacer esto y qué ganas de que hubiera más, ¿no? De tanto por explorar y tanto por explorar. A todo reventar igual, es harto. Muchísimo, 50 giras. Sí, sí. Increíble. Pero no es tanto, no es tanto. Yo ya he hecho más que igual en mi vida, pero para adelante quién sabe. Pero a tu pregunta, o sea, tuve la suerte, el privilegio de no tener que hacerme seriamente nunca esa pregunta. Entre medio quise hacer otras cosas, quise ser futbolista, pero no tenía mucho talento que eso. Quise ser psicólogo. Sí, quería ser psicólogo. Quería ser colono también. Me gustaba eso, así como de ir a la naturaleza. ¿Colono? Así como... Un camino, ¿no? Y ir alejado. Sí. ¿Comulgo con lo de colono? No le había puesto colono. Escuchaba de tus cuentos de las personas que se iban. Es curioso porque, claro, está mezclado con las historias feas de los colonos, pero el concepto como de ir a vivir a un territorio más virgen, digamos, como que eso me parecía tan interesante siempre. Capaz que algún día me toquen ya de viejo. Uno nunca sabe, güey. Uno nunca sabe. Igual la música es buena compañera en los lugares solitarios, güey. Como que inunda todos los espacios, güey. Y al revés también. Los lugares solitarios son buenos compañeros de la música. De hecho, para los procesos creativos, lo que es mío me hace súper bien siempre irme a lugares así, alejados, y ojalá sin contacto con la civilización, y sin tanto ruido, ¿no? Porque estamos metidos todo el día en la maquinita, información, información, información. no para nunca ese asunto, ¿no? Y es difícil ser creativo, yo creo, en medio de tanto ruido, porque no hay espacio. Sí, una de las cosas, a mí, por ejemplo, una canción que me gusta muchísimo, quizás no es una favorita del público, pero a mí me encanta, precisamente Santiago como canción. Santiago. Me gusta muchísimo. Igual ahí porque es una radiografía de un caos, igual, de una ciudad gris. Una de las frases que me encanta de Santiago es y aléjate de una vez de tu pena capital. Me gusta esa de la pena de la capital, de la pena capital como la pena de muerte. Entonces, es algo, me encanta como se radiografía un poco una ciudad tan gris. Sí, parte, Santiago, quítate el gris ropaje de tu cemento y vuelve por un momento a brotar de la raíz. Tiene esa cuestión de las capitales, ¿no? Aplastantes, llenas de cemento, está. Concrete Jungle, que hablaba Bob Marley tan elocuentemente, ¿no? Y yo, claro, por más que conecto mucho con la naturaleza y que busco mucho esos espacios, que hablo mucho de ellos en mis canciones también, al final he vivido la inmensa parte de mi vida en la ciudad y sobre todo aquí en Santiago. Y, o sea, yo salgo de mi casa, está a ir a raza, y es una guaya así increíble de aplastante, ¿no? Y hay que lidiar con eso de alguna manera, porque hay que, por un lado, yo creo, crearse sus mundos interiores y la comunidad, pero también, bueno, enfrentarlo y salir a darle cara. Pero, claro, es difícil imaginar los efectos que tiene sobre todo nosotras y nosotros vivir en las ciudades grandes. Por un lado, por la geografía de la ciudad, o sea, por el cemento en todas partes, por la velocidad, por el estímulo, por el constante sentido como de peligro, de alerta, ¿verdad? Que existe, pero de otra manera, muy distinto. Y por la... Yo me he dado cuenta de eso con personas de región. Me he dado cuenta de eso con personas de región. Yo crecí en región. O sea, en región hay más región que yo, pero Rancagua toda la vida. Y llegué a Santiago y hay como una cierta... No, hombre, igual. Sí estás ladito, pero uno... Es como pueblos chicos. Tu universo es más pequeño igual. Lo que me pasa es que, claro, los santiaguinos comparten algo igual. No sé muy bien qué es, pero es algo como de... Como decís tú, vos. Como ese sentido de la urgencia, como de la vertiginosidad, el que odiar a la gente que camina lento también, como que es una constante. Pero parece ser que algo como que une a esas personas. Sí, vos. Y bueno, pasa también en la música. En la música urbana, que como se decide llamar al género, bueno, es música que responde a esa realidad, porque hay como a hiperestimulación. Entonces toda la hueá tiene que ser muy fuerte, muy evidente, tanto lo que se dice como lo que suena. ¿Cachai? No hay espacio como a las capas más sutiles. Porque, claro, porque sucede en un contexto en que no hay capacidad de absorber eso, en que todo es rápido, en que todo está hiperestimulado, saturado de sonidos, luces. Claro, tenés razón. Es también una cuestión así que te golpee lo más posible. Y a mí me da risa porque un bullying constante que se me hace a mí y a mis contemporáneos de la música chilena, que siempre es como ¡Ay, qué fome! Y es como que fuera un insulto la hueá. Yo digo, claro, en ese contexto, en que es la música más escuchada en Spotify, en Chile, por ejemplo, las primeras 10 canciones no salen de ese, de ese, digamos, lenguaje que, sin hacer un juicio, de bueno ni malo, no tiene que ver con eso, pero sin duda, así como cualitativamente, una hueá que te golpea y te golpea y no para en ningún momento. Todo lo demás, claro, parece como absurdo, ¿cachai? Es como después de rascarte hacia una herida y que te hagan un canito suavecito no es rico porque no sentís nada. Entonces, es curioso también. Entonces, ¿cuál es la relación que tienes tú con la música? Porque me comparto completamente el diagnóstico con la música urbana. Creo que hay algo ahí de vertiginosidad también en los ritmos y en las letras. Pero, ¿cuál es tu relación entonces? Cuando te dicen fome. ¿Por qué? Entonces, ¿qué desagravio? ¿Qué cosa más insolente? está bien. Además, que si que uno, digamos, se ofendiera por los guas que le dicen en las redes sociales, estaríamos todos esperando suicidados. A mí también me han dicho fome igual. Sí, pero no, no, no. Mira, lo entiendo por eso mismo. O sea, digo como que está bien. O sea, entiendo que estamos todos metidos en una vorágine, negaché, que no para, pero yo tengo una relación personal con la música de ponerle mucha atención y me detengo en esa palabra, o en una palabra importante. Cuando no teníamos acceso a la información como humanidad, o sea, antes del internet, por ejemplo, y antes de los libros, imagínate, teníamos mucha más atención que información. Hoy día tenemos más información de la que somos capaces de procesar en nuestras vidas y lo que no tenemos y lo que de hecho se comercia y lo que las empresas de Instagram y TikTok y todo esto, su objetivo de capturar es nuestra atención porque ni siquiera no es plata por las huellas de aplicación de internet. uno paga con atención. Cuando en ese contexto algo es tildado de fome, yo digo, de repente y es verdad, es verdad. También a mí me pasa con ciertas cosas, de repente yo se la raja, pero a ratos me aburro porque yo no estoy como capacitado en ese momento de ponerle atención porque tengo demasiada hueá en la cabeza. Es parte de, por eso yo creo que intuyo aquí en un espacio de Greenpeace que hay una afinidad también con no solamente con el medio ambiente como objetivo a proteger sino con la naturaleza como un espacio más sagrado, sea lo que sea que signifique eso para cada uno. Yo no soy una persona creyente ni practico ni una religión pero sí particularmente en la naturaleza encuentro siempre una y otra vez esos espacios sagrados, esos espacios de conexión y cualquier otra palabra sobra, yo creo. Claro, como de descanso del espíritu igual. Sí, de sosiego, de, no sé, es indescriptible. Yo creo que hay tanta poesía y tanta música y tanta creación que en la historia de la humanidad que trata de acercarse a eso, trata de escribir esto que estamos hablando nosotros que es muy difícil, es muy difícil ponerle palabras, los grandes poetas se acercan, así es que. ¿Cómo empezó tu curiosidad por la poesía? Porque la música me contaste que fue una dicha que pudiste encontrar incluso antes de tener que cuestionar la vocación y las carreras y los aranceles. La poesía parece ser algo que congenia mucho con la música pero me imagino que tiene una génesis distinta, ¿no? Sí, pero para mí la poesía entra en mi vida completamente a través de la música, totalmente, porque primero tuve un acercamiento musical durante toda la primera parte de mi vida y después empecé a hacer canciones y cuando empecé a hacer canciones, claro, bueno, las canciones la mitad del asunto, si es que no más, es la palabra y no es una palabra cualquiera, es una palabra poética, más allá de su dimensión metafórica, de la profundidad, de lo que estoy diciendo, no importa, pero poética porque por una cosa que yo creo que es lo más cercano que yo me debería definir la poesía, es porque es palabra que tiene una conciencia estética, no es, el único objetivo de la palabra no es solamente comunicar algo de la manera más práctica posible, sino que hay una atención estética, tiene que ser bello o interesante o incluso feo, si es que eso es lo que tú estás buscando comunicar, no quiero decir que la belleza como un valor absoluto, pero bueno, entonces sí, a través de la canción poco a poco empecé a escribir canciones y a acercarme allí y a empezar a cachar que había ahí un universo increíble de la palabra y hoy día, curiosamente, me ocupo tanto o más de aprender y de estar metido en el mundo de la palabra que de la música, en parte porque pasé los primeros 20 años de mi vida muy centrado en la música y al final y al final la poesía yo creo que es una hermana completa de la música y de hecho el canto y la poesía yo creo que son lo mismo son lo mismo realmente y son cosas que solamente digamos en los últimos 120 años 140 años puntualmente desde las vanguardias de Europa etcétera cosas muy específicas se han empezado a separar un poco más pero en el contexto de las vanguardias pero realmente lo que diferencia a la poesía al verso por ejemplo de la prosa es justamente una dimensión rítmica y una dimensión musical si tú vas ahí a muchos de los grandes poemas de la historia para atrás no tienen capítulos ni cosas que se les parezca sino tienen cantos así se llaman y es no porque sí es porque eran cantados de verdad las grandes obras la odisea la hilita todas estas no eran poetas como lo imaginamos hoy día gente que tiene digamos que toma café y escribe en un laptop no ni tampoco era gente que la escribiera sidra y escribiera en pergamino no eran personas que tenían una lira una especie de arpa guitarra y cantaban Homero era un cantor era como un payador más parecido entonces eso a mí obviamente el venir de la música me determina con la poesía en un camino en una dirección ciertos tipos de poesía con los que yo resueno mucho más que con otros que tienen que ver con eso quería preguntarte por otra décima una que escribiste si no me equivoco el año 2016 una décima de Chiloé acerca de me imagino que por el año debe ser justo para el desastre del vertimiento de los salmones del 2016 ¿no? sí me estuve revisando la décima y la verdad es que me parece un resumen increíble acerca de la problemática que pasa con las salmoneras y lo que pasa en el sur de Chile la décima iba a leerla porque yo no me acuerdo me acuerdo de su existencia pero no de Alberto a ver te la puedo leer a ver bueno estaba estaba bien bien buena tenemos tiempo así que tranquilo la Ineira sí la encontré justo en desconcierto la encontré de hecho ahí está por lo que yo te decía antes ven aquí a ver soy todo y dos décimas décimas pescadas la mar está envedenada y sus aguas cargan muerte pero no es cuestión de suerte ni de malas marejadas detrás hay manos malvadas y hay codicia por montón aún sabiendo solución el gobierno es negligente mientras sufre tanta gente de maullín hasta quellón sí bueno tiene esa cuestión increíble el verso que en 10 versos puede apretar tanta información y de una manera que queda también que resuena me acuerdo que poquito tiempo después de eso creo que el verano siguiente fui en una gira a la isla y paramos a almorzar en un local llegando a Ancud cuando uno cruza y había justo una reunión de un sindicato de pescadores en el mismo lugar y uno de ellos me reconoció y entonces le dijo a los otros y parece que esa décima había circulado mucho entre ellos y un momento así muy emocionante abrazo puta aplauso fue una cuestión muy fuerte para mí también decir uno de repente desde su casa piensa comparte pero llega también tiene esa cuestión la tecnología también la velocidad en que viajan las ideas y que un verso puede llegar y hacerle sentido y fue muy bonito son esos momentos que dan mucho sentido también al oficio que me toca a mí que es relatar contar y cantar y sí pues bueno qué cagada qué tema complejo es bien desolador la situación en Chiloé hoy por hoy en ese sentido como como una industria despiadada se hizo cagar no solamente el medio ambiente sino también la realidad cultural Chilota porque muchas de las particularidades culturales que tienen ahí que dan paso a toda una cosmovisión a bueno la mitología que es como quizá una cosa más cliché pero al tejido social dependía de un modo de vida que las salmoneras así con nombre y apellido destrozaron absolutamente y que hoy día no existe más sumale ahora el asunto inmobiliario y la falta de agua y es terrible realmente muy desolador el panorama y no se entiende cómo se persiste con esto es muy fuerte y se invierte plata en construir un puente que entre otras cosas permite sacar los recursos y no así por ejemplo construir un poco un poco claro yo tenía un gran amigo Renato Cárdenas que era un chilote así para mí era como el rey de Chiloé en mi cabeza era un brujo de los antiguos y toda su vida luchó por bueno él se dedicaba era un cultor y se dedicaba a escribir un montón de libros y grabaciones de campo para preservar la cultura tradicional chilota y en el ámbito más político también fue un gran luchador en cuanto a la necesidad de darle a la isla más recursos y cosas como hospital universidad etc y paradójicamente murió hace un par de años de un cáncer que le detectaron tardísimo porque en el hospital de Chiloé no había ningún doctor especialista que pudiera darse cuenta que lo que tenía y tuvo que viajar no sé si a Puerto Bono o a Santiago después de mucho tiempo entonces bueno son las paradojas son esas cosas terribles y sin embargo la devastación en Chile pareciera que sigue y sigue y sigue y no hace más que avanzar yo no sé ustedes como Greenpeace en qué están en ese sentido porque aprovechemos el espacio para hablar un poco de eso también para que nos enteremos todos buenísimo yo como interlocutor del programa te cuento que una de las campañas que están hoy día más fuertes por así decirlo subamos la O bajemos los bronce que es la campaña contra la nueva minera bueno la minera que lleva ya 100 años de extracción en la cordillera de la región metropolitana pero que hoy en día planea una segunda fase una fase de expansión y esa fase de expansión tiene como varios varias etapas pero principalmente es arrasar por debajo de un glaciar para conectar flujos de producción con otros lugares de la mina y en el fondo pasar por debajo del glaciar que está sobre Santiago que es uno de los pocos glaciares que quedan en la región metropolitana y es uno de los glaciares que cumple muchísimas funciones entonces nada la campaña que está ahora es precisamente eso porque en tiempos de sequía donde están escaseando los recursos donde está haciendo se está hablando de la calidad del aire se está hablando de un montón de la conservación de la fauna hasta hay avistamientos de gatos andinos en la zona que pueden ser bien perjudicial para su ciclo reproductivo o de vivencia y eso es lo que está pasando hoy en día con la campaña que está llevando a cabo Greenspeed Chile en particular que tiene que ver con la labor que está haciendo esta minera en la parte de la cordillera soy muy soy muy soy muy como se llama delicado en no decir el nombre pero bueno está la campaña está todo y la verdad es que es una es un contendor grande por lo tanto requiere mucha convocatoria y muchísimo compromiso de la gente igual este es un programa andino si bien yo soy el interlocutor chileno este programa se transmite directamente desde Argentina entonces hay causas que se van un poco mezclando y me ha llevado a conocer realidades por ejemplo en el norte de Argentina están problemas de desmonte el desmonte es que arrasan el bosque chaqueño que es una suerte como de selva espinosa como si en la sexta región hubiera una selva y eso está devastando muchísimo porque se llevan hectáreas y hectáreas y hectáreas por día hay algunas campañas de offshore la verdad es que en la realidad chilena lo que está hoy en día es eso y bueno Colombia con campañas de reciclaje pero como te digo es un programa que se transmite en estos tres lugares pero que también atiende a que cada lugar tiene sus necesidades particulares y nosotros actualmente claro estamos inmersos en lo que es la campaña del agua particularmente subamos la voz bajemos los bronces más agua para Santiago mejor calidad de aire respeto a la fauna de biodiversidad están trabajando con algunas ONG de gato andino que hacen un trabajo muy lindo de cámaras trampa y actualmente hay una pequeña serie documental en YouTube de seis capítulos acerca de las distintas problemáticas que trae la mina y eso es lo que está pasando hoy por hoy Nano con Santiago particularmente es tan inverosímil digamos que el mundo avance en esa dirección con todo lo que sabemos hoy con todo lo que está pasando yo lo encuentro increíble en lo personal yo como hago música acústica sobre todo hace un tiempo ya me verbalicé como cuál es la idea y me di cuenta que estoy preparándome para el día en que se corte la luz para poder seguir haciendo lo mismo sin ni siquiera enchufarse poder como desarrollar esas cosas que están más allá aquí ven es que ahora apareció mi gata es que entonces ya no puedo ¿cómo se llama tu gata? mi gata se llama Tigris se las voy a presentar me encantan los momentos en los que se presentan los animales en este programa me encantan es más linda ay mira que linda es ah es más lindo ah total ningún pollito se salva no es más linda música para cuando se corte la luz y es importante también yo creo como que todos podemos desde nuestro oficio sea cual sea entender a dónde estamos gastando recursos y dónde estamos poniendo el foco también creo que es lo importante y en un tiempo como este yo creo que hay mucho que aprender o sea en un tiempo como este paréntesis en que todo es deslumbre y derroche de recursos tú hay un concierto y al final lo que menos hay es música por lo general son despliegues visuales y fuego y weá y masividad y al final yo lo digo súper sinceramente a mí me toca hacer el concepto gigante grande mediano chico y chiquitísimos y es muy difícil replicar la emoción de los conceptos chiquitísimos o sea en las casas de las personas es muy hermoso y cuando no hay ningún tipo de medio artificioso entremedio y es tan maravilloso y creo que a eso podemos volver y obviamente que esto tiene una dimensión política y de conexión también con cómo nos relacionamos ven aquí no le daría a tu gatita perdón como perro y gato igual total enemistad más antigua del mundo así que concuerdo nano es preocupante igual y podríamos enfrascarnos aquí en muchísimas opiniones muy fuertes que tengo respecto a ciertas muchas cosas pero no puedo por ahora yo creo que yo creo que hay cosas que o sea el chileno y la chilena que los habitantes del planeta que estén conectados a internet tienen un que es que la contingencia está muy mediatizada por lo que consumen en redes sociales entonces pareciera como que el mundo real es lo que tú ves en redes sociales eso hace que las personas desatiendan su entorno desatiendan su comunidad es decir su entorno cercano desatiendan también sus relaciones interpersonales de repente incluso desatiendan las relaciones íntimas que creo que es lo más complicado creo que hay que encontrar una manera en que o desaceleramos las cosas importantes y les damos su espacio para que se vivan como tengan que vivirse al ritmo de los sentimientos que no siempre es el ritmo de las redes sociales o por otro lado encontrar la manera de que la información se organice mucho más y llegue de manera mucho más efectiva cuando alguien quiere encontrar algo o sea por ejemplo ahora estamos con el tema de la luz en Chile te acordás que subieron las cuentas de luz por el alza del 30 40% de las cuentas por la deuda y no sé qué cosa claro antes de que la gente tenga oportunidad de saber por qué pasa las personas ya están asumiendo per se por sus prejuicios cuáles son las soluciones y la verdad es que funcionan para todos lados que el Boric que la derecha que no sé qué que el Piñera y la cuestión entonces como que la información está socavando la reflexión y por tanto el conocimiento creo que es un problema social actual no sé cuál es la solución no tengo ni idea pero probablemente sea encontrar como te digo yo una manera de que la información se ordene o desacelerar un poco y tratar de darle el tiempo en algunas instancias para reflexionar o para ver no sé creo que muy trending topic la vida porque al final en ese contexto en que vivimos de saturación y que tiene todo que ver con las redes sociales en que estamos todos me incluyo todo el día con la web increíble como que eso no pasa acabando la capacidad de sensibilidad de análisis de pensamiento crítico y vamos tendiendo al final todo yo lo hablaba con una psicóloga y lo explicaba muy bien ella vamos tendiendo a las emociones primarias y cada vez más primarias y más básicas y esto tiene que ver con la construcción del cerebro o sea con la estructura del cerebro donde están las cosas más profundas y al final las emociones más profundas de todos porque tienen que ver con una cuestión de supervivencia son el miedo y la rabia porque son las que en última instancia te permiten huir o luchar oye enano de verdad te lo digo sinceramente muchísimas gracias por venir al programa te lo agradezco muchísimo y aquí lamentablemente termina este episodio acompáñanos en la siguiente expedición en busca de un planeta más verde e inclusivo